¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, esperen tener un día bastante, bastante bueno. En este vídeo les voy a enseñar cómo hacer el desafío de entrega una poción de amor, ya sea en Pantano Pegajoso o en Ciudad Cuchitril, así que vamos con el intro y les enseño cómo hacer este desafío. Bueno amigos, esta vez lo que vamos a hacer, hemos decidido hacer el desafío en Pantano Pegajoso, ya que es una ubicación bastante sencilla y lo que vamos a hacer es caer en el edificio del centro, que es este edificio gigante, vamos a tener que ir a una localización en específico para poder entregar esa poción. Entonces vamos a caer aquí y vamos a ver que al momento de caer en esta zona, vamos a ver que en la parte de abajo vamos a tener donde entregar la poción, se entrega de este lado. Nosotros venimos acá, tengan cuidado con todos los que están cayendo y aquí lo podemos entregar. Con eso tendremos el desafío completado, los que quieran ver en el mapa exactamente dónde es, es aquí, ahí está, ahí podemos tener nuestra poción rosa, con eso tendremos el desafío completado. Bueno amigos, espero que este video haya sido de su ayuda, ya saben que si no es todo pueden dejar su manita arriba, compartirlo con sus amigos, yo los amo mucho y les veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.